Se limpia la cocina todo, que mañana se inaugura el restaurante, coge las 20 paelleras esas, y estaban en su mojoza. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Ricitas, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua. Y acuérdate, a donde las echa, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo, para que vayas a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Todo despeinado, porque no me dio tiempo o nada, ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Jesú! ¡Jesú! Había subido la marea y consumía paella. Y la encontré, porque estaba la paellera agarrada. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera, y a la otra la mente paellera. ¡Jesú! 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 ¡Suscríbete!